Bueno amigos, pues después de unos días intensos jugando a Tortilla Land Volvemos a GTA V y voy a tunear un coche nuevo de los que han metido Hostia, esto nunca había pasado, eh Esto no va a pasar más, eh, chido Cuando sale un coche, yo lo tuneo cuando sale O sea, no cuando sale, pero la semana en la que sale lo tuneo, tío Hermano, que los dos últimos coches nuevos que han metido y los he tuneado, tío O sea, ¿qué pasa, tío? Hermano, soy youtuber de GTA V, tío Hermano, parezco yo que sé que soy un poco vago A ver que lo son, ¿no? Pero me refiero a los coches nuevos hay que tunearlos siempre Vale, vamos a comprar un Mercedes nuevo que han metido por aquí, chicos Mira, 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 mira que Mercedes que han metido, chicos Que Mercedes... Hostia, está guapísimo También te digo, dos millones cien mil ¿Cómo vamos? Están guapos Oye, ¿dónde estoy? ¿En la agencia? ¿Dónde estoy ahora mismo? Estoy ahora mismo un poco rayado De verdad, estoy en la agencia, ¿verdad? No, no, estoy rayadísimo ahora mismo ¿Agencia? Sí, ¿no? Sí, vale Me fío Me fío de ti, Mark Eres el primero que lo he dicho Me fío de ti Vale, pues ya está Comprado, chicos Vámonos al garajillo Y nos vamos a tunear El maravilloso Mercedes Voy a ponerme esto un poco más para abajo, tío Que me veo como... Ahí está mejor Ahí está mejor Tú sabes, ¿no? Sí, ahí está bien Está feo el coche Bueno, Álvaro Yo también soy feo, bro Y vivo la vida, bro Vivo la vida más o menos feliz Deja los coches que sean como puedan ser, Álvaro Eh... Os acordáis cuando dije, ¿no? Chicos ¿No os parece raro esta imagen De repente De una mujer mirando a una ciudad? ¿No os parece un poco extraño? Y dije textualmente hace unos meses Esto tiene que ser Una señal de GTA VI Confirmado Bueno, no está confirmado por Rockstar Pero lo más probable es que haya una mujer de protagonista, chicos Es que esto poco a poco Poco se habla de esto Porque es que esta mujer no es Ninguna personaje de GTA V ¿Sabes? De repente ponen a una mujer mirando a una ciudad GTA VI, chicos Ya viene Eh... Me lo van a dejar aquí Me lo van a dejar abajo Dani, deja de ser tan pesado con la cobertura Se camaleón Jorge, no te entiendo, bro Bro, Jorge Si quieres recriminarme algo Al menos escribe bien, bro Que me he quedado con las ganas de entenderte Pero es que no te entiendo, bro Es que no lo entiendes, tío De momento no me lo entregan, eh No Estoy jugando en Play 5, chicos ¿En Play 4 meten los nuevos coches? Hostia, espérate Claro, ya decía yo que vi algo raro Es que la cámara va aquí, chavales Cuando yo juego GTA La cámara va aquí, chicos Ya decía yo que vi algo raro Ahora sí, cojones Ahora sí que estaba yo todo rayado, tío Me estaba rayando, tío Vale Ya tiene que haber llegado Bro, ya tiene que haber llegado 100% No estoy en la agencia, ¿verdad? Vale, sí Me acaba de llegar Me acaba de llegar Me acaba de llegar Bro... Ah, aquí está Hostia, lo estoy viendo Lo estoy viendo Qué guapo, hermano Está potente, eh Ahora me tengo que acostumbrar Que la cámara está ahí, tío Porque antes estaba mirando Al otro lado Hermano, está potente, loco Es un AMG No, 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 no Este es el típico ¿Sabéis qué coche es este? Claro, te lo voy a llevar A este, ¿no? Que está en la pintura de Camaleón Eh... ¿Habéis visto los típicos TikTok Que aparece El coche que lleva un millonario Y aparece un... Yo qué sé Un Audi R8 El coche que lleva un multimillonario Aparece un Lamborghini El coche que lleva un billonario Y aparece este Aparece un coche así todo raro Como con dos cosas ahí atrás de los asientos ¿Sabes? En fin, no sé si sabéis de lo que estoy hablando Pero bueno, no sé Estoy un poco borracho Estoy un poco borrachín, chicos ¿Qué le vamos a hacer, no? Vengo de Tortilla Land Vengo de Picard Y estoy un poco borracho, la verdad Vale, nos venimos por acá Con la Mercedita Brrr Mi Mercedes AMG No es como la tuya Que es diésel, ¿vale? Brrr Mi Mercedita corre muchísimo ¿Vale? Brrr ¡Toma, derrape! ¡Vira, mira, 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 mira! Toma, tonto Y no me choco Toma, tonto ¿Esto es un McLaren? ¿Y no es un Mercedes? ¿Me estoy equivocando, chicos? A ver, tengo una cosa Es un poco feo, ¿eh? La verdad O sea, el chaval que dijo antes que el coche era feo Mmm... Sí, o sea, sí Es un poquito feo La verdad Un poquito feo Por delante está guapo Es como muy agresivo Pero es un poquito rareta Las cosas como son Un poquito extraño Para, pam, 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 pam Para... Uy, uy, uy Como si va esta vaina, tío Mercedes McLaren Ah, es verdad Mercedes tenía un de estos McLaren, ¿no? Hostia, ¿eso cómo es? ¿Cómo puede haber una marca que se llame McLaren Y después que Mercedes tenga también su coche McLaren? O... Es que McLaren es de Mercedes Estoy todo perdido Estoy todo perdido, chicos Ahora mismo, la verdad Es una colaboración Ah Como Fortnite con Goku, ¿no? Vale, vale, vale Era un desarrollo de las dos marcas Ah, colaboración Vale Como cuando Willy juega con Fargan, ¿no? Vale, vale, vale Vale Mejora el 100% Frenos Para choque frontal Primero vamos a la cubierta, chicos La verdad ¿Para qué os voy a...? Uh... Uh... ¡Qué culo! Eso le pone al coche Oye, está guapo este, ¿eh? Este está guapo Con cojones Le vamos a poner una cubierta, ¿eh? La verdad Le voy a poner esta Me ha gustado esta mucho, tío Uh... Le voy a poner esta Y ahora En la pintura Le puedo meter El... ¿Dónde está...? ¿Dónde están las gatas Que no hablan y tiran pa'lante, chico? ¿Dónde están, tío? No, el caramelo, bro El metalizado caramelo, tío ¿Sabéis que os lo digo, tío? Hostia, el azul también Puede quedar guapo, ¿eh? No, pero busco el... ¡Uy, el amarillo! ¡Uy, el amarillo! ¡Uy, el amarillo! ¡Uy, el amarillo! ¡Uy, uy, uy, el caramelo! ¡Uy, el caramelo! Tú sabes que no me gusta mucho, ¿eh? Chicos, me ha gustado el amarillo Lo admito Sé que nunca pongo este color Pero lo voy a poner Amarillo carrera, chicos Me ha gustado Sí, chicos Nunca lo pongo, tío La verdad Seamos sinceros Nunca pongo el color amarillo Chicos Lo que pasa es que exageráis mucho Ay, de verdad Qué picos de huevos Que tengo ahora mismo Vale, por abajo Va a ser bastante negro La verdad Me gusta que el coche por abajo Sea bastante negro, tío Bastante negro De carbono también Vale Motor Tren Vale, motor pastoche Ahí está Hostia, cómo suena la vaina Escape Escape con salidas laterales No No Vale, le ponemos este entero Capó Y este coche por delante Es muy agresivo Me da un poquito de miedo Me da un poquito de susto, chicos ¿No? No, un poquito de... Hostia, ¿os acordáis del coche Que me da la fobia, tío? ¿Os acordáis, tío? Que mal lo pasé con ese coche Le vamos a poner este Luces amarillas también No, amarillas no, por Dios Ultravioleta Ahí está Cubierta ya estaría A ver si cuando es el coche más bonito Vaya mierda de coche Un momento Es que vaya mierda de coche Es que vaya mierda de coche Hermanos, es que a ver La cubierta está guapa Pero es que el color del culo, tío Lo voy a dejar así, chicos La verdad Lo voy a dejar así Hemos venido para jugar carreras No para hacer coches bonitos, chicos Hermano, ¿habéis visto el hammer Que he hecho en Tortilla Land? O sea, hermano Accesorios para el techo Nah, 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 nah Hermano, parece que es una asa Para coger como el que lleva Un camping a la playa, ¿sabes? Y lo lleva cogido por una asa, hermano Paso, paso Ahí está Es una obra de arte Que la gente no sabe comprender Tal cual, chicos Es una obra de arte Que la gente no sabe comprender Mira, mira, mira Que cosa, mira que cosa Mira que cosa, mira que cosa Ay, 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 ay Ay, qué placer visual No Este Vale Alerón Puedo poner alerón Al bicho incluso Vaya, vaya, vaya De alto rendimiento Suspensión normal Transmisión al máximo Turbo al máximo Y ruedecitas de lujo Finitas De color De color negro, hermano Ahí está Oye ¿No tiene Modificación HSW este? Bueno, este quedó Bueno, amigos Lo tenemos No vamos ni a verlo en la calle Vamos directamente a la carrera Y lo probamos allí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, amigos Se ha llegado la hora de jugar Con este Mercedes McLaren Que me he enterado Que es una colaboración Que ha hecho McLaren con Mercedes Como cuando Willyrex Colabora con Vegetta Esto es espectacular, chicos Todo en la vida Es colaboración, chicos Colaboración, colaboración Colaboración Hermano, sin contacto De verdad, tío De verdad que lo habéis puesto Sin contacto, tío Bueno, he sido yo El creador de la actividad Vale, lo admito Soy tonto Chicos No me acuerdo Cómo se juega a GTA Solamente se juega a Tortilla Land Sí, qué pasa Te callas Chicos, vamos a ganar esto ¿Vale? Pero esto cómo se hace No estoy entendiendo Absolutamente nada Tío, de verdad Eh, ya no tiene ¿Qué? Ya no es sin contacto ¿Qué? Hermano, ¿por qué se está? ¿Por qué a veces Aparecemos sin contacto Otra vez con contacto ¿Qué está pasando, tío? No sé qué está pasando, chicos La verdad Eh, bro Qué suerte acaba de tener El que está aquí delante, tío Me caigo Por el rebufo de este, chaval Vale, pero Es yo de los pocos Que ha pillado el punto, creo Lo he pillado yo y Franero, creo No, chicos Claro, es que Franero va primero Porque ha jugado esta carrera 40 veces antes de empezar el directo Para poder ganar rápidamente ¿Sabes, chicos? ¿Entendéis, no? Vale, vale, Franero Perfecto Toma 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 Vale, un segundo Un segundo, chicos Es que tengo problemitas mentales Vale, en plan Tengo problemas, chicos La verdad Eh, pero Me estoy rayando un montón, tío Espérate, espérate, espérate 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 Porque según mis cálculos Wait a moment, please Wait a moment Calma Calma Nada, hay que hacer como un cambio Y después saltar con potencia Y después rascarse los cojones Chicos Hay que rascarse los cojones Siempre en la vida, chicos Está mal dicho Rascarse los cojones, ¿verdad? ¿Sabes? En plan A ver Me refiero metafóricamente En plan No hacer nada Tirarte a su fe No hacer nada Pero hay veces que el humano Necesita Oye, chicos De verdad ¿Por qué no veo mi coche? ¿Qué está pasando? Franelo ¿Por qué el GTA está roto? Franelo ¿Qué le has hecho al GTA? En el tiempo que está en Tortilla Land Franelo ¿Qué le has hecho al GTA, Franelo? De verdad Es de la nueva actualización ¿Qué me estás contando, tío? De verdad Que tengo que jugar sin ver el coche, tío ¿Pero eso por qué? Porque está puesto sin contacto, hermano Yo estoy flipando, tío Mira, o sea Era tan simple como hacer esto, chicos Ah, cuando estás ¿Cómo? Ah, mira Ahora sí veo el coche Cuando estás lejos del punto ¿Qué es esto? Y yo, de verdad ¿Qué carrera es esta, tío? ¿Qué carrera me ha dispuesto? Franelo ¿No tienes por ahí un último explota, bro? Sí tengo Dale caña Ahora sí Ahora sí Tanto parkour Tanto... A ver, es que llevo Es que llevo 40 horas en directo, chicos Estoy un poco cansado No tengo ganas de comerme mucho la cabeza Ese parkour lo jugaremos otro día Hermano La actualización nueva de que el coche... Hermano, hermano, hermano Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate ¿Esto que estoy viendo es real? ¿Esto que estoy viendo es real? Ah, pillas el punto y ya... Y ya el coche se pone... Ah, vale, vale Cuando lo agarras ya se pone normal Vale, vale Pensaba que iba a ser todo el tiempo transparente, tío Me estaba poniendo muy nervioso Hermano, la gente se ha puesto el coche que le sale del cojón, eh Bueno, explota el último cada minuto Porque no hay... Gente en Play 5 para jugar Así que bueno ¿Qué le vamos a hacer, no? Vaya, vaya, Ashgamer Con que un... Yester, eh Vale, vale Ashgamer, no te preocupes Solamente te... Bueno Te escupiré en la cara cuando te tenga cerca ¿Vale, Ashgamer? ¿Qué te parece? ¡Toma! ¿Qué de rapazo te hago? Cuidado Vamos Eh, Ken Chicos, de verdad Eh, Ken Ken, de verdad ¿Qué haces con otro coche, Ken? Ken, ¿qué haces con el coche que más rápido corre, bro? En plan ¿Por qué es tan ratón, tío? Le voy a quitar el moderador ahora mismo, tío Y le voy a pagar por miniatura 10 centimos por cada uno, tío Hermano, pero que va con el coche Hermano, no me concentro así, Ken Ken, si haces trampa no me concentro, bro, la verdad No me concentro, Ken, si haces trampa, bro De verdad, Ken Deja de hacer trampa, Ken De verdad Ken, frénate Ken, frena Ken, frena y explotas tú Ken, frena y explotas tú Ken, frena y explotas tú Ken, frena Ken, mátate Ken, mátate Ken, mátate Ken, mátate No me da tiempo, chicos Lo ha hecho, lo ha hecho Así me gusta, Ken Hombre, Ken, hermano Se ha puesto el coche que más corre del juego, ¿sabes? Estamos todos aquí con una mierda de coche Que con ruta mierda se pone el chaval el coche que más corre del juego, chicos Pues nada, pues a explotar, Ken Madre mía Soy literalmente Francisco Franco O sea, madre mía En el modo dictadura que acabo de De implementar en esta carrera, ¿eh? Había uno que se había cayo por detrás Mía también, ¿eh? El amigo Darth Creo que habría muerto en vez de yo, ¿eh? Igualmente Ken también va a morir Me parece genial O sea, Ken no merece jugar esta carrera Vamos Oye, el coche está guapo, ¿eh? O sea, en el taller no me gustaba mucho Pero ahora sí me gusta Me atrae bastante, ¿eh? La verdad ¡Que no hagáis trampas con los coches! Tomad por saco Se muere, ¿eh? Se muere, se muere Ahí está, chicos Y la final va a ser de coches legales, hermano Los coches que hay que ponerse Hostia, que guapa la luz azul, mira Soy el gordo de Monstruos S.A. ¡Qué guapa estaba la película de Monstruos S.A. No me acuerdo absolutamente de nada Pero recuerdo que de pequeño me flipo Da un poco de mal rollo, ¿no? ¡Cuidado, nutrición! Que se te ha escapado por ahí un platillo de arroz ¡Ja, ja, ja, ja! Axelito, de verdad Tan joven Tan joven Y ya tocando los cojones, ¿eh, Axelito? ¡Madre mía! ¡Qué avanzada está la sociedad hoy en día, eh! Tan joven y ya te están tocando los huevos Sí, es increíble Vaya, Fran, no en primera posición ¿No? ¿Quién lo diría, chicos? ¿Quién lo diría, amigos? Para, pa, 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 pa A comer, a comer, a comer, a comer A comer, a comer, Fran ¿Qué ha pasado, Franelo? Claro, Franelo Es que, a ver, vienes a vacilarme con... A ver, si me vacilas con un coche que está guapo Te digo, ok Hermano, me estás vacilando con un coche Que no tiene ni color de mierda O sea No tiene ni color de mierda Tiene color de diarrea, hermano O sea Llevas un coche con color diar... Diarreística O sea, hermano De cuando te comes algo en mal estado Mira cómo viene, mira cómo viene Viene rápido como cuando cagas la diarrea, ¿eh? Mira, 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 mira Mira, mira, lo de Franelo Este es enfermizo, ¿eh? ¡Vamos! Que sí, Franelo, que sí Que me has chocado, que sí Bro, 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 bro ¡Vamos allá, chica! ¡Esta la ganamos! ¡Va! ¡Esta la ganamos, chica! Sí, esta la ganamos Espero que todo el mundo lleve el coche que hay que llevar, amigos De verdad Hermano, Ashgamer, bro Ashgamer, bro De verdad Ashgamer, bro Ashgamer, bro De verdad Pero esto qué es Chicos, pausa y expulsamos todos a Ashgamer, va Bueno, no Pero se la liamos Por favor Todo el mundo liase al Ashgamer Por favor Que se muera Cuidado, que a lo mismo me muero yo ¡Hostia! Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hostia! ¡Dame el culo! Gracias Vale, aquí estás, gamer Simplemente habría que Ahí está Venga, campeón ¡A morir! ¿Cómo se la van a lias a Ashgamer sin contacto? ¡Andrés! Que no te enteras de ni de media ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Hostia! Hermano Esta la tengo que ganar, chicos Vamos a dejarlo de tontería Esta la tenemos que ganar Esta la tenemos que ganar Esta la tenemos que ganar ¡Métele! ¡Métele a Ashgamer! ¡Franelo! ¡Aaah! ¡Qué liada, chicos! Vale, vale Tengo tiempo, tengo tiempo Tengo tiempo, calma ¡Hostia! ¡Qué liada, chicos! ¡Qué liadón, eh! ¡Qué liadón, chicos! ¡Hoxetti! Gracias por el Prime, amigo ¡Ah! Tengo tiempo Si quedan dos por detrás mía Nada, nada, nada Vale Vale ¡Ajá! ¡Ajá! Vale Ashgamer va segundo, hermano De verdad Que no lleva el coche Que tiene que llevar Por Dios Que alguien choque a Ashgamer Por Dios Que alguien choque a Ashgamer Por Dios Hermano Reventarlo todo Por Dios Es este, ¿no? Encima se puede un coche Que corre más que este, creo, eh Vamos No he pillado el turbo, tío Vale, vale Me da igual porque llevo Todo el remufo ¡Franelo! 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 Hermano Hermano, de verdad Perfecto Me acabo de comer Una farola bugueada, tío Dale, dale Píllame el remufo Píllame el remufo Píllame el culo Píllame el culo Píllame el culo Toma culo Toma culo Toma culo ¿Eso es? ¡Dale! Píllame el m coordinates No 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, volveme! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Hostia Vale, vale, vale ¡Ya sé que campollas! ¡Pero bueno, Ken! ¿Cómo te fue el día, Ken? ¿Cómo te fue el día, pedazo de rata? ¡Muerte! ¡Qué suerte tiene la rata, tío! ¡Qué suerte tiene la ratita, tío! ¡Qué suerte tiene el ratonzuelo, tío! ¡De verdad! ¡Tiene más suerte como un cielago, tío! Me cago en mi padre Se muere de nutrición Se muere de nutrición ¡Se remonta, se remonta, se remonta! ¡Hasta luego, Ken! ¡Que vaya bien! ¡Qué bien haces el ventilador, Ken! ¡Enhorabuena, bro! ¡Hasta luego, franero! ¡Que vaya bien, bro! ¡Que vaya bien por ahí, bro! ¡Incompárate la carretera, bro! ¡Para aprobar el examen! ¡Ponga el intermitente que no se te olvide! ¡Hermano! ¿Qué es ese que...? ¿Qué es el aire de la frente, chaval, tío? ¡Toma! ¡En el culete! ¡En el... aéreo! ¡Viene! 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 ¡Hostia! ¡Qué damos, franquillo! No quería adelantarle, chicos, la verdad No me apetecía No me apetecía El chico de la farola Estoy muy lejos, ¿eh? ¡Ojo que estoy muy lejos, eh! ¡Ojo que estoy muy lejos, eh! ¡Ojo, franelo! ¡Ay, franelo! ¡Que se te ha complicado! ¡Ay, franelito! ¡Franelo! Oye, franelo, no te acerques ¡Franelo! ¡Franelo! ¡C'est dégoblé! O sea, se queda atrás O sea, es que yo, de verdad Yo estoy flipando, la veo, ¿vale? O sea, se queda atrás O sea, se queda atrás Se queda muy atrás Quedan 30 segundos para explotar Y me adelanta cuando O sea, justo coincide O sea, justo coincide Que me pilla cuando quedan 29 segundos O sea O sea, 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 o sea,